Soy John Sistiaga y esto es Espiando la Segunda Guerra Mundial, un podcast original de National Geographic. También podéis disfrutar de contenido extra en el canal de National Geographic y en Disney+. Hoy espiaremos el papel de la mujer en la Segunda Guerra Mundial, pero desde una perspectiva diferente, la de los trabajos que desempeñaron en esta guerra. Siempre se ha pensado que los hombres estaban en el frente y que las mujeres y los niños eran meras víctimas, cuando en realidad la guerra afectó a tal escala que para poder sobrevivir al ataque de otro ejército no quedaba otra que la unión y la colaboración de todos los miembros de la sociedad, y eso incluía obviamente a las mujeres. Por lo tanto, las mujeres en la Segunda Guerra Mundial desempeñaron todo tipo de trabajos y labores y tuvieron papeles totalmente necesarios, determinantes e inevitables para la subsistencia de la población. Aunque lo cierto es que los roles que adoptaron variaron de un país a otro debido a las diferencias ideológicas y culturales respecto al género. Tuvimos entrenamiento durante meses. Nos ejercitaron con una máscara de gas, hicimos caminatas de 15 millas, aprendimos a montar refugios y nos arrastramos sobre nuestro vientre bajo munición real. Teníamos que preparar todo el equipo. Había muchas bajas diarias que atender todos los días. Es difícil escuchar que se acerca una bomba y no puedes moverte. Pero teníamos que cuidar a los pacientes. Las enfermeras aprendimos a sobrevivir. Sara Ruballo, bienvenida. Hola, ¿qué tal? David Alegre, ¿qué tal? Hola, John, ¿qué tal? Bueno, ¿quién descifra este mensaje? ¿Desde dónde llega? Pues John, yo quiero comenzar ahondando en este mensaje porque fueron muy activas todas las mujeres dentro de este conflicto y de hecho realizaron tantas labores tan distintas que vamos mejor a agruparlas para indagar un poquito más. La más obvia parece que fueron obviamente las enfermeras, todo el personal sanitario y médico de cuidados que tuvieron las mujeres dentro de la Segunda Guerra Mundial y sobre todo desarrollaron innumerables cuerpos de enfermería y cuerpos médicos sobre todo tanto en los hospitales centrales como también en los propios hospitales de campaña, a pie de batalla, donde realizaban las primeras curas y transfusiones. O sea que su papel fue verdaderamente importante. Sí, este es el papel que siempre se le ha asignado sobre todo, el demás de retaguardia y de estar cuidando de los soldados. ¿Qué mujeres podríamos destacar en este sector? Pues tenemos que empezar obviamente por las famosas ruiseñores voladores, que son unas enfermeras que iban en ambulancias, volantes, porque iban en aviones y consiguieron traer de regreso a casi 100.000 soldados heridos y alojarlos de regreso en los hospitales británicos. O sea que todo aquel herido que era evacuado iba en estas ambulancias voladoras atendidas por las Flying Nightingales. Exacto, por las ruiseñores voladores y entre ellas, por ejemplo, estaba Lillian West, que fue una de esas aviadoras enfermeras o enfermeras aviadoras que formó parte de la Fuerza Auxiliar Aérea de Mujeres y se alistó con 17 años tras haber visto a su padre herido en la Primera Guerra Mundial. Vemos cómo constantemente este primer conflicto determina totalmente. Mucho, mucho, 17 años, era una cría, vamos, es increíble. Totalmente, pues la entrenaron durante seis meses para poder estar a bordo dentro de este avión, salvando vidas, y la cuestión es que ella lo único que quería era eso, ayudar en el frente, todo lo que fuera posible, y acabó ahí. La verdad es que, bueno, gracias a su actuación salvaron muchas vidas. ¿Llegaron a tener reconocimiento? ¿Eran oficiales de alguna manera? ¿O estaban en la escala ejecutiva? Qué buena pregunta, una vez más. Pues no, la verdad es que no fueron reconocidas porque nunca fueron catalogadas con rango de oficiales, y además tampoco recibieron ni una sola medalla, porque solamente eran consideradas meras civiles o ciudadanas con un uniforme. Bueno, aún con todo, fíjate, quiero decir que fueron experiencias que contribuyeron a romper barreras de género ahí, y también raciales, que es increíble. Por ejemplo, el caso de otra Lilian, en este caso Bader, Lilian Bader, que fue una de las primeras mujeres negras, ojo, en unirse a las Fuerzas Armadas Británicas, ahí es nada. Había nacido en Liverpool, sí, pero su padre era origen caribeño y había nacido ya en el Reino Unido. Entonces, bueno, se enteró de que estaban aceptando ciudadanos de origen antillano, y ella, ya que fue. Pero sobre todo nos han llegado testimonios de enfermeras estadounidenses, ¿no? Sí, sobre todo porque, bueno, fueron las más activas realmente, les llamó mucho la atención a muchas de ellas, como por ejemplo a Muriel Phillips, que eso, naciendo en Estados Unidos en 1921, que ojo que sigue viva esta mujer, o sea, que longevas a más no poder, el caso es que cuando Japón atacó Pearl Harbor, pues se sintió bastante impactada, como muchas de sus compañeras, y rápidamente decidieron alistarse en el ejército de los Estados Unidos. También bien es cierto que es que la campaña de reclutamiento de los Estados Unidos fue bastante poderosa, llamando a hombres y mujeres por igual. Y el caso es que, bueno, pues esta mujer fue entrenada durante unos cuantos meses soportando horas de simulacros y larguísimas caminatas, e incluso la disparaban con balas de verdad, o sea, para intentar como sortear una situación de peligro real. Y bueno, pues al final, cuando se vio preparada, o estuvo preparada, sus mandos la mandaron destinada a Gales, también incluso estuvo en Normandía, después del famoso día D. Y bueno, allí la verdad es que sufrió la caída constante de bombas alemanas, pero bueno, finalmente, pues consiguió, pues eso, salvar a muchas vidas, y fue condecorada cuando llegó a casa, de las pocas. Así que bueno, hoy es una veterana ampliamente reconocida. Fijaos cómo depende el momento generacional que te toque, te marca algo. En el caso norteamericano, pues Pearl Harbor, en el caso de la británica, pues la retirada de Dunkerque, es como tanta gente que se metió, que he conocido que se metió, por ejemplo, en el ejército norteamericano para acabar luego luchando en Irak y Afganistán tras el 11-S. Les impactó tanto lo que había ocurrido en su propio país que necesitaban hacer algo. Se iban del instituto directamente a la oficina de reclutamiento con 17 años para alistarse en el ejército. ¿Tenemos algún nombre más? Sí, tenemos algún nombre más. Estoy totalmente de acuerdo contigo. Ya lo decía Ortega, yo soy yo y mis circunstancias. Y obviamente la gente respondió a ello en su época en base a lo que habían vivido y en base a lo que sentían en una situación de emergencia y urgencia total. Por eso supongo también que tantas mujeres derrocharon heroísmo, se puede decir tal cual, porque esta es la verdad, el caso de Lilian Guterich, que era una de las últimas enfermeras que abandonó Francia en 1940 y que mientras trasladaba heridos en una ambulancia fue detenida por un oficial de la SS que le ordenó entregarlos. Ella se negó, recibió una apuñalada y aún con todo consiguió seguir adelante y llevar a los heridos a su destino. Y lo salvó. Sí, sí, increíble. La guerra es una situación que somete a las personas a necesidades extremas. Y las enfermeras son personal muy necesario, muy en contacto con la gente, sobre todo en esos momentos cercanos a la muerte. Todo soldado necesitaba siempre tener una mano cerca cuando se veía que estaban sus últimos momentos, sin familia, sin nadie. Incluso muchas enfermeras descubrían secretos importantes de algunos soldados. Vamos a escuchar a otra de estas enfermeras. Mi futuro se había abierto frente a mí como si me hubiera guiado hacia él alguna orden divina. Salvé a 102 pilotos antes de ser arrestada, interrogada y torturada. El único miedo que teníamos era ser capturadas y hablar bajo tortura. Rara vez pensaba en mi seguridad personal. Simplemente actué e hice lo que creía que era lo correcto. No sabes qué es la libertad si nunca la has perdido. Vamos a desencritar algunos casos de enfermeras que fueron otras cosas. ¿Hay enfermeras espías? ¿Hay enfermeras agentes dobles? Pues tenemos el caso del conocido como el agente Rosa, que realmente se llamaba André Virot. Nació el 3 de febrero de 1905 en Francia y durante la guerra se dedicó a esconder a todo aquel que acudía a ella afirmando que era perseguido por los nazis. Tras disfrazarse, André ayudaba a aquellos desdichados a escapar del país y la verdad es que la pena es que finalmente fue apresada pero una vez más logró burlar la muerte dentro de los campos de concentración y sobrevivió y falleció con 105 años. Pero sobrevivió a dos campos de concentración. Sí, estuvo en Ravensbrück y en Buhenswald. Otro caso muy interesante es el de Virginia Hall, una estadounidense que fue enfermera durante la campaña de Francia en 1940 por poco tiempo porque Francia cayó rápidamente y que en 1941 fue reclutada por el Servicio de Operaciones Especiales británico y que a partir de entonces se dedicó a decodificar mensajes, a espiar a los alemanes en Francia, etc. De hecho, perdió una pierna que se la sustituyeron por una prótesis. Pero bueno, con todo, también fue extremadamente longeva y murió en 1982. Pues mira, yo te voy a hablar del caso de la enfermera sin nombre que no tenemos ni idea cómo se llamaba, solamente que era una enfermera checa que envenenaba nazis después de haberse hecho amante de ellos. Hace unos años le hicieron una placa y es una historia muy particular. En algún momento esperemos que salgan más datos de su biografía. Es una historia que se ha transmitido de manera oral porque si no hay nombre ni nada, ¿no? Efectivamente. Que está ya rayando en el mito de la leyenda o algo así, ¿no? Pero sabemos que las mujeres también desempeñaron un papel fundamental en la logística de los países. El país tenía que seguir funcionando. Los hombres estaban en el frente pero había que alimentarlos, dotarlos de armamento y que el país siguiera en marcha con sus fábricas, sus trenes o su logística, ¿no? Efectivamente. Y era necesario que las fábricas no se parasen. ¿Y cómo? Pues la cuestión es que se desempeñó una especie de campaña publicitaria bestial que empezó precisamente en los Estados Unidos para reclutar a esas mujeres a incitarlas a que saliesen de sus hogares y de los cuidados de los críos y ocupasen los lugares de sus hombres y de hecho, pues eso, que no se parasen y en un tiempo récord transformaron las fábricas de automóviles, por ejemplo, en factorías de aviones o las fábricas textiles que comenzaron de repente a dejar de hacer sábanas para empezar a hacer petates y paracaídas y cosas así. De repente hubo que modificar toda la logística de un país para convertir en el abastecimiento de otra cosa a manos de las mujeres. aumentar la producción bélica en un tiempo récord. Sí, y eso que los gobiernos en primera instancia eran muy reticentes a permitir la integración de las mujeres en el mercado laboral. Consideraban que era subvertir los roles de género y que eso podía ir en detrimento del orden social. Entonces, cuando les tocó ponerse manos a la obra, pues obviamente con los maridos ausentes y luchando en el frente, las mujeres se convirtieron en administradoras del hogar, de la economía familiar, salieron a la calle, se relacionaron con gente en nuevos entornos sociales. Bueno, todo esto provocó cambios importantes también a nivel social a la larga, aunque en primera instancia la reacción en la posguerra fuera que las mujeres volvieran a ocupar su lugar, digamos, como madres en el hogar, exclusivamente. ¿Y en qué labores se incorporaron estas mujeres? ¿Qué trabajos llegaron a desempeñar? Porque algunos de estos trabajos digamos que eran especializados o se tuvieron que adaptar en tiempo récord. Pues efectivamente se adaptaron en tiempo récord y lo que hacían era muchísima dar mano de obra de una manera como muy operaria, muy de trabajo en cadena, ¿vale? Lo que pasa es que es verdad que las mujeres ya de antes ya sabían hacer bastantes cosas, o sea, a un nivel mucho más minoritario o local, si pudiésemos decir, llevar la logística de una casa, obviamente no se puede comparar a llevar la logística de un país, pero sí que es verdad que estas mujeres sabían coser, sabían hacer muchas cosas, tenían buenas manos, tontas no eran para nada, y el caso es que también las formaban rápidamente, o sea, no tenían ningún problema. Pero no solo hubo mujeres a miles o a millones en las fábricas, las hubo también, hubo licenciadas en matemáticas, desencriptando mensajes, ¿no? de Enigma, por ejemplo, y hubo otras que se dedicaron más bien a inventar nuevas fórmulas de derrotar al enemigo, ¿no? Uy, ya sé por dónde va tu mensaje, John. ¿Quieres hablar de Heidi Lamar, esta mujer tan espectacular y quizá tan poco conocida o últimamente está siendo redescubierta, ¿no? Heidi Lamar se la conoce como ser una bellísima actriz de Hollywood y lo cierto es que además también fue una increíble inventora. Además, su vida, ciertamente, aparte de que realmente fue esa actriz, su vida fue de película totalmente. Nació en una familia judía en Viena y a los 16 años empezó a estudiar ingeniería y a tres años más tarde decidió que ella realmente lo que quería ser era actriz y entonces en 1933 abandona los estudios y se pone a actuar en un teatro berlinés. Se casa forzosamente con un industrial que fabricaba armas así que además tenía muchos colegas nazis entonces ella se veía un poco obligada a ser esa mujer florero tan bella actriz que estaba acompañada de esta gente que no le gustaba ni un pimiento así que Lamar coge y de repente pues huye a desempañar su carrera como actriz huye por varios países hasta que efectivamente llega a los Estados Unidos donde consigue firmar un contrato de 30 películas y no abandonar nunca esa faceta suya de inventora esa faceta de haber empezado a estudiar una ingeniería y el caso es que allí en Estados Unidos desarrolló un sistema guía para los torpedos aliados capaz de intercambiar sus frecuencias para disminuir la posibilidad de ser detectados esto es una cosa absolutamente maravillosa total que la marina de los Estados Unidos no recogió su patente pero los elementos que Heidi Lamar inventó pues fueron la base para que más tarde se desarrollase la famosa tecnología que usamos a diario como es el Bluetooth y el Wi-Fi actual bueno estamos hablando de casos muy paradigmáticos con un perfil heroico que es fundamental porque obviamente nos ayuda a reivindicar el papel de las mujeres en la guerra y es necesario porque estas mujeres rompieron barreras pero yo creo que también hay que reivindicar el papel de las mujeres corrientes por ejemplo en países como la propia Alemania donde las mujeres no ocuparon este tipo de roles quizás en ámbitos de la resistencia o en ámbitos digamos más militares ¿por qué? porque las mujeres tuvieron que convertirse en protagonistas en la lucha por la supervivencia de su prole en este caso es decir las mujeres tuvieron que ocuparse del mercado negro de entrar en las redes de distribución clandestina tuvieron que buscarse la vida en la calle y convertirse en cabeza de familia cuando no estaba el varón y esto es muy importante también porque muchas veces lo perdemos de vista y esto casi es un defecto profesional de historiador social pero hay que decirlo esto dio mucha independencia también a las mujeres el hecho de que el varón no estuviera en casa controlándolo todo como a ocurrir históricamente también fue importante entre las mujeres que no fueron a trabajar a las fábricas ojo claro seguramente por eso en algunos países ocupados no es en el caso de Estados Unidos pero sí en Francia en Italia en Bélgica incluso en Holanda también muchas mujeres entraron en la resistencia por esa capacidad de adaptarse y reutilizar sus facultades para conseguir pan para su prole en facultades de espionaje desinformación sabotaje ocultamiento de personas conocemos muchos casos de mujeres que pertenecieron a la resistencia como Sophie Scholl una alemana nacida en el 21 y que en su adolescencia formó parte de las juventudes hitlerianas con lo cual levantaba pocas pocas sospechas en cuanto se dio cuenta de las barbaries del nazismo se unió un grupo de resistencia no violenta contra Hitler llamado la rosa blanca donde acabó siendo una especie de dirigente activista que repartía folletos con consignas anti Hitler en Múnich hasta que la Gestapo la descubrió y en el 43 con 22 años Sophie murió en la guillotina imagino que casos como el de Scholl hay unos cuantos más si hay muchos casos más fijaros que además Sophie Scholl hoy en día es una figura bastante reivindicada yo que he podido trabajar en la universidad alemana durante un tiempo concretamente en la Ludwig Maximilians de Múnich allá en la puerta tiene hoy en día una placa en su honor y en honor de todo el grupo que bueno si vais por allí os recomiendo estar atentos porque las huellas de la memoria del pasado traumático alemán están presentes por todos lados y Sophie Scholl formaba parte de ellas dejadme poneros el testimonio de otra de estas mujeres quiero deciros que vamos a ganar que no existe una fuerza que pueda detener la marcha victoriosa de los pueblos libres de todo el mundo tenemos que unirnos como una soldada rusa os extiendo la mano a vosotros grandes soldados de América hola soldados luchemos por la victoria bueno veníamos antes de hablar de mujeres en la resistencia pero este mensaje obviamente es alguien que hace algo más que sabotaje o espionaje es Luzmila Pavlichenko le llamaban Lady Muerte y es una de las francotiradoras más mortales de la historia con 309 asesinatos confirmados de soldados alemanes tras la invasión nazi muchas de sus víctimas eran francotiradores enemigos atacados por esta mujer que se ganó ese apodo de Lady Muerte por sus acciones en Sebastopol en Odessa la temían la tenían un miedo atroz porque era muy buena y encima era mujer la narrativa soviética sobre la segunda guerra mundial se centró en la imagen de un valiente soldado siempre de un hombre pero las mujeres durante mucho tiempo no formaron parte de esta narrativa ¿hay más casos como este de Pavlichenko? Sí, mira tenemos por ejemplo el caso de Lidia Litviak que se la conocía como la rosa blanca y bueno se hizo famosa porque fue una auténtica as de la aviación acabó derribando una docena de enemigos durante la contienda ahí es nada aunque desapareció en agosto del 43 desgraciadamente durante la famosa batalla de Kursk siempre se ha recordado por aquella frase que dijo abro comillas cuando veo un avión con las cruces y las vásticas en la cola solo siento una cosa odio y esta emoción hace que apriete con más firmeza los botones de disparo de mis ametralladoras suena muy fuerte ¿no? para estar delante de Lidia en un avión espero no verme nunca en una de esas las rusas eran tías duras eran duras sí, muy duras ya lo vimos con el espectrano Alexeyevich que bien lo contaba pero hay otras mujeres a las que también podríamos llamarlas implacables pero por otras razones ¿cuánta gente ha oído hablar de las supervisoras de las SS en los campos nazis? es decir de las mujeres que organizaban la vida de los pabellones de mujeres en los campos de exterminio sí, fíjate tenemos por ejemplo el caso de María Mandel que fue una guardia femenina de las SS en el campo de exterminio de Auschwitz y bueno fue la responsable directa o indirecta de la muerte de aproximadamente medio millón de mujeres entre ellas judías gitanas prisioneras políticas y bueno al final acabó siendo ejecutada en 1948 por crímenes contra la humanidad o tenemos también el caso de Gerta Bote que fue una otra guardia de las SS en diferentes campos de concentración y que también acabó siendo juzgada por crímenes de guerra pero en este caso acabó siendo liberada aquí quiero traer a colación también incluso ya no solo son las guardas de las SS en estos campos sino que también las mujeres en el caso alemán colaboraron en multitud de tareas como por ejemplo la colonización de los territorios conquistados en el este por los alemanes eran enviadas como agentes de colonización que preparaban el terreno para la llegada de campesinos alemanes que ocuparían y que cultivarían las nuevas terras conquistadas en la Unión Soviética o incluso también dedicadas a tareas como la la captación de muchachos de sangre germánica o de supuesta sangre germánica es decir los típicos críos o los típicos niños de perfil rubio ojos azules etcétera que vivían en los territorios ocupados y que se consideraba que podían formar parte de la comunidad racial alemana si pasaban por los centros de educación necesarios y eran digamos adoptados por familias alemanas puras arializados germanizado sería la palabra que existía este concepto de hecho no era entre mebundas yo por ejemplo quiero traer el caso de Ilse Koch que fue la esposa del general Carl Koch que resulta que este hombre era ya comandante de un campo de concentración y esta mujer pues se metió también ahí dentro y se dio a conocer por unas acusaciones que le acusaban de haber hecho objetos con piel de los prisioneros con tatuajes o sea me parece una absoluta brutalidad un poco leather face una cosa extraña y luego también tenemos a Enma Hans Zimmer que pues está considerada como la primera mujer a cargo de las prisiones de Ravensbrück y donde ya habíamos visto que estaba otra de nuestras mujeres dentro y el caso es que tomaba un rol bastante activo en la selección de prisioneros de quien iba a las cámaras de gas y quien se quedaba un poquito más ahí sufriendo o sea me parece totalmente alucinante el sadismo de estas chicas el caso que explicabas de Ilse Koch a veces se ha considerado que es un mito esto de la fabricación de lámparas con piel de judíos o de gente muerta en los campos y es justamente uno de los motivos que aparece en un documental muy famoso que existe muy famoso a finales de los 60 que es Noche y niebla de Alain Rasné si no recuerdo mal y que justamente aparece en algunos de estos objetos en teoría sí yo nunca he podido quizás de alguna manera atestiguarlo de manera fidedigna pero bueno cuando el río suena es que además eso que a mí me lleva directamente a este señor en el que está inspirada la película de Leatherface que además de hecho es un señor estadounidense ahora mismo no me recuerdo el nombre pero vamos que ves las cosas que hacía efectivamente hacía bricolaje con cuerpos humanos y es que es terrorífico en fin muy creepy estuve hace cuatro años haciendo un documental sobre la maldad y cómo alguien se convierte en un ser maligno y entrevisté a Niklas Frank que es el hijo de Hans Frank el que fuera digamos el hombre de Hitler en Polonia el tipo que tenía su cargo desde el castillo de Cracovia a todos los campos de exterminio nazis por lo tanto estaba al tanto este hombre se paseaba el hijo Niklas me contaba cómo le llevaba a su padre de paseo por Auschwitz y por el resto de campos de concentración cómo desde su ventana veían cómo se ejecutaba a polacos no sabría decir eran muy pequeños y judíos o no en la pared de enfrente en represalias por actos de la resistencia y lo más impresionante de este hombre es que tenía en el jardín de su casa el uniforme de su padre mejor dicho no el uniforme el abrigo de cuero de cuero de su padre y lo tenía puesto en una especie de poste como si fuera un espantapájaros y yo cuando llegué allí lo vi azotado por el viento y esto que es el uniforme de mi padre y así desde mi ventana cada vez que lo veo le suelo decir mira hijo de puta para esto para esto has quedado y yo y como conseguiste como tenías el uniforme de tu padre porque me llegó vía uno de los soldados norteamericanos que entró en nuestro domicilio entonces en nuestra casa y se llevó todo lo que había ahí incluido los cuatro abrigos que tenía mi padre y uno de ellos es este lo reconozco tenía las iniciales etcétera y el tío lo tenía colgando ahí fíjate que memorabilia más rara para recordarse a sí mismo que era hijo de un tipo deleznable tenía a su padre de alguna manera colgando en el jardín lo típico de eso hay que recordar nuestro pasado para no repetirlo esto que comenta justamente John efectivamente a mí me trae a la memoria una de las yo creo de las mejores obras que se han publicado recientemente sobre el holocausto y las políticas nazis y la segunda guerra mundial que en la cual aparece justamente Nicholas Frank también acompañando al autor que es Philip Sands uno de los principales más importantes jueces de la corte internacional para la preservación de los derechos humanos que justamente lo que nos pone de manifiesto es que muy pocos hijos de nazis como Nicholas Frank renegaron en realidad de sus padres la mayor parte y ni mucho menos han significado públicamente la manera que lo ha hecho Nicholas Frank denunciando a su padre públicamente y sus crímenes y renegando de él muchas veces más bien lo que han intentado los hijos es rehabilitar a sus padres o al menos mantenerse al margen de los focos mediáticos entonces es un caso verdaderamente interesante que traes a colación John volvamos otra vez a las mujeres es fundamental hablar de Jane Viales nació en el Congo francés era hija de una mujer congoleña de etnia Billy en este caso Teres Chilombou y su padre era francés de origen era uno de tantos europeos que fueron a vivir al África ecuatorial en busca de las oportunidades que abrió para tanta gente la colonización de amplios espacios de África ecuatorial se dedicó en su caso era uno más dedicándose a la explotación de los recursos naturales de la zona pronto se trasladaron no vivieron prácticamente en el Congo sino que se trasladaron a Oubangi Chari que es el nombre que recibía entonces la colonia francesa de lo que es actualmente la República Centroafricana y bueno era mestiza y solo fue reconocida como hija legítima por parte de su padre cuando cumplió seis años de edad esto es fundamental porque de no haber sido mestiza nunca habría podido prosperar socialmente y obtener una educación como obtuvo seguramente y desde luego no si no hubiera sido reconocida por su padre esto hay que tenerlo muy en cuenta a pesar del mérito que tiene las muchas barreras que rompió ella enseguida se desplazó con su padre ya al estallido de la Primera Guerra Mundial a Francia y bueno se formó allí en la capital en París comenzando a trabajar como periodista para una agencia histórica de noticias como Opera Mundi allá forjó algunos de los contratos que fueron vitales para su experiencia posterior en la resistencia porque efectivamente ya en Vial en el momento en el que Francia es ocupada por los alemanes en 1940 pues prácticamente a los pocos meses pasa a la resistencia ella se dedicó sobre todo a la recogida de información sobre los movimientos y actividades de las tropas alemanas en la Europa ocupada y que fue una labor como digo con la que fue muy útil sus contactos como redactora de Opera Mundi los contactos que había hecho durante el periodo de preguerra y bueno pues esa fue la función que llevó a cabo ella durante mucho tiempo hasta que fue captada por una de las figuras más fuertes de la resistencia como su secretaria en este caso secretaria del ingeniero Jan Gemmeling en este cargo se dedicó también a la recogida de inteligencia para la organización para la resistencia sobre todo para poder anticiparse las intenciones de los alemanes contra los movimientos de la resistencia era un poco recoger inteligencia para protegerse a sí mismos pero al final acabó siendo detenida fue enviada a prisión por traición en enero de 1943 y fijaros si es triste que una figura tan importante como ahora veremos porque Jan Vial acabaría siendo una figura muy importante no tenemos muy claro si se escapó o si fue liberada no está claro parece ser que fue liberada en medio del proceso judicial el caso es que las labores que llevó a cabo le valieron la medalla de la resistencia en reconocimiento al valor una condecolación muy importante en la Francia la posguerra bueno en conclusión ¿qué es lo que hace relevante la trayectoria de Vial más allá de lo que ya hemos dicho que ya por si es suficientemente relevante bueno pues básicamente es que Vial se convertiría en una de las principales militantes en favor de la igualdad de derechos entre las mujeres y los hombres dentro de la militancia feminista y también entre la metrópoli y las colonias francesas dentro de lo que se acabó llamando la unión francesa la nueva constitución de la cuarta república de 1946 en lo primero tuvo cierto éxito porque las mujeres francesas votaron por primera vez en 1945 cosa que no había ocurrido hasta entonces en lo segundo no tanto obviamente sabemos cómo acabó el imperio francés es decir mal y en medio de guerras conflictos y mucha violencia pero Vial es muy importante porque fue dentro de toda esta militancia y lucha que desplegó a través del periodismo acabó también implicada en la política y se convirtió en la primera senadora negra en 1947 junto a otra a otra mujer o Banguichari lo más relevante yo creo es que Jan Vial se acabaría convirtiendo en la primera senadora negra de la historia de Francia junto a otra colega guyanesa de la Guyana francesa que también había sido miembro de la resistencia y bueno yo creo que lo que resume un poco su vida es la frustración por la lentitud con la que la lentitud o la parálisis de las reformas que ella proponía para equipar a los derechos entre la metrópole y las colonias y entre mujeres y hombres bueno lo que parece claro es que tras el fin de la segunda guerra mundial la división cultural en torno a la división del trabajo por sexos quedó más patente que nunca y que muchas mujeres optaron por seguir dentro de la fuerza laboral pero a cambio los empleadores la relegaron de nuevo a trabajos mal pagados trabajos de mujer y también lo cierto es que la mayoría de las mujeres ojo decidió volver al status quo anterior a la guerra es decir que durante la segunda guerra mundial hubo un cambio en la imagen social de la mujer pero que no pero que tuvo un carácter como superficial un poco temporal y durante la prosperidad de los años 50 la mayoría de esas mujeres volvían a estar encerradas en las cuatro paredes de sus hogares ahora bien el camino iniciado por las mujeres que hemos escuchado el camino iniciado por Jan Bial no cayó en saco roto de alguna manera pese a la frustración de la pobre Jan y sirvió para asentar las bases de un cambio social sin precedentes porque las hijas y las nietas de tantas y tantas Jan Bial continuaron su lucha por la igualdad oye pues muchas gracias David, Sara nos vemos en el siguiente podcast claro que sí hombre faltaría más cuenta con nosotros recuerda que también puedes seguir disfrutando de más contenido sobre la segunda guerra mundial en el canal National Geographic y en Disney Plus en el encl Rose siції la otra viven homeowners oye en el gas Gracias por ver el video.